Agradecimiento, Matías. Primero a la autoridad de la radio que no han abierto las puertas. Estamos muy contentos. Abierto, abierto, Jorge. Abierto las puertas, así es. Estamos muy contentos con este lugar de trabajo. A la familia, a los amigos, a los oyentes, a los operadores, en especial a Carlito, que siempre nos está haciendo el aguante, que lo tenemos acá al frente. A Flavio y a Horacio, que recién andaban todos por acá. Así es. Y también queremos felicitar al programa de Banda Canalla, de Víctor, Ezequiel y Nicolás, que obtuvieron el premio mayor en el rubro de deportes. Me parece perfecto. Yo también le agradezco a todos los oyentes, a mis amigos, a mi familia, a los operadores, todo como vos bien dijiste, Jorge. Pero ¿qué te parece si vamos a la primera tanda después de este agradecimiento?